¡Suscríbete al canal! 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 allá, tenía yo por aquí escarabajos, tenía yo por aquí las escavas de escarabajo, las tenía aquí, en algún cofre las tenía, en algún cofre están, eh, las tengo tío, gente, no las veo, las escamas de escarabajo, en algún cofre estaban, no las encuentro, será que están aquí, no, aquí no, aquí, ah, mira, es que aparecen de escarabajo, ¿sabes? voy a meter esto aquí, los regalos, todos estos, estas cosas de navidad, cofres de Lizard, ¿sabes? ¿ah, no tengo que hacer con todo esto? fragmento de tablilla solar, a ver, crack, creación, ¿qué puedo hacer con esto? mira, un caparazón para cada pieza, ¿no? y luego un montón de, joder, un montón de lingotes, tengo que farmear, hostia, tendré que farmear clorofita como un demente, eh, pero como un demente, va, esto fuera, porque no me interesa, la máscara la voy a guardar, porque bueno, es un tesoro, todo esto, la llave del templo, tío, ¿para qué la quiero? si ya lo abrí, ¿sabes? y el bloque de caramelo y todo eso, vale, ¿y ahora qué? se avecina un eclipse solar, uh, bebé, me gusta mucho el eclipse solar, ¿qué es eso? ah, este es polillón, polillón, ¿no? déjame, déjame la espada, déjame la espada, déjame la espada, déjame la espada, toma, ¿sabes qué significa esto ahora, no? pistola de clavos, me voy a dejar un montón de cosas ahora, eh, vale, pues espérate un momento, ¿dónde está mi espada? mirad lo que tenemos aquí, espada de tierra, bebé, billy el pescador se ha ido, ah, porque me lo han matado, ¿no? pero es la espada de tierra, loco, 158 de daño, eh, esto es la hostia, ¿no? madre mía, tú son el duende chapucero, se ha asesinado papapampam, guachaval, que voy voy rotísimo, ¿no? voy un poco rotillo, creo, eh a ver esto que tiene especial los clavos estos hombre, quita bastante, eh ya bastante, eh voy a dejarme un poco, que no quiero que me mate a nadie excelente el guía, vale ¿qué es esto? la muerte tío, el tigrito mola un montón qué suerte, ¿no? que me habían dejado la espada del héroe de hecho creo que el eclipse este que dura toda la noche, todo el día, ¿no? tío, 4000 de vida tiene este Dios, qué rato voy con la espada de tierra, tío qué rato voy con la espada de tierra, tú otro regalo ¿qué es esto? globo de nieve, consumible, invoca a la legión de escarcha ¿qué es eso? invoca a la legión de escarcha déjalo ahí, ya veremos carbón, este año te ha portado muy mal mira cómo lo sabe que me ha abierto el OnlyFans regalo jinete rojo no te saques un ojo, a ver hostia, qué castaña, ¿no? otro regalo anís estrellado que será la legión de escarcha esa escúchame, que venga poliyón otra vez mandil manchado de sangre de carnicero equipable gente, voy un poquito roto, ¿no? galleta de jengibre grandes mejoras pues me la como mira, que hay como una poción vital tóxico ¿qué es eso? ah, los envenena qué guapo hostia, lo que consume de maná eso pues nada, esperad que se acabe esto me ha quitado cobalto fragmentos de tablillas me imagino que podré crear tablillas para invocar eclipses, ¿no? ¿y estos pájaros? cardenal pajarillos ¿qué puedo tirar para recoger cosas? es que tengo ya demasiada mierda, tío bloque de caramelo bueno, está muy bonito bloque de pino los cofres de lichar estos de mierda tío, la espada tierra gente, la espada tierra está rotísimo, ¿no? voy a hacerme la armadura esa de de tortuga qué bonito la espada tierra, tío y tengo que reforjarla todavía ¿eh? aunque da mucho rato todavía ¿eh? ¿puedo pescar durante el eclipse solar? ¿habrá voces? un momento eclipses solar pesca ¿hay pesca durante el eclipse solar? eclipse solar pesca terraria eclipse solar pesca no, creo que no hay nada logro no creí que sería como este es fortísimo mandil ¿quién es ese tío? es como un boss, ¿no? cuatro mil de vidas, tío digo que sería como pensé que sería como la luna de sangre que puedes pescar voces esto está guapísimo lo que sé no, salid de mi casa salid de mi casa habla de emulsílago rota máscara del doctor manhattan me están dando un montón de cosas, tío jeje estoy chulo pantones manchas de sangre carnicero mandil manchas de sangre me suda esto cardenal pájaro vale, esto esto no sé qué será la bata expandarse ah, esto es para hacerte unas alas creo, ¿eh? con esto te haces unas alas si no me equivoco holi anís mira, otra vez esto invoca la lesión de escarcha es que no sé qué es no lo activo lo que vamos no sé qué más se puede conseguir aquí aparte hay muchísimo dinero porque estoy consiguiendo una cantidad ingente de dinero dios, chaval mil y pico de ps ay, mira el boss no me doy ni cuenta de cuando le he reventado la cara como era el tigrito pensé que hace un par de días estaba llorando con el muro de carne ¿os acordáis? que no quiero nada de esto, hombre eh, quien me dispara ¿eres tú? Thor el arte de Fritz ¿quién es Fritz? me da igual es muy divertido Farmeat uy polillon ¿qué pasa, loquete? madre mía no me ha dado nada el cabrón no me ha soltado nada vale, queda poco queda poco ya no ha soltado nada el puto polillon jeje la espaterra tengo que reforjarla creo que me han matado el enano ¿no? sí me han matado el que reforja tengo que empezar a hacer ya lo de los biomas de los diferentes personajes ¿eh? y los pilones y todo eso chacran de tarta de frutas ¿sabes no? 18 bueno, que quita ¿no? voy a guardarlo porque es bonito los regalos estos son por navidad es un evento de navidad gente de hecho sustituyen los corazones por bastoncillos de caramelo jeje que bonito dinero dinero cuando acabe cuando acabe esto hago lo de la legión esa de nieve a ver que es igual una chorra ponche de huevo recompré 80 de vida que juegazo el terraria gente de verdad 500 le acabo de quitar y no tengo esto equipado ¿eh? que me lo puedo equipar y soy una bestia parda ah, por cierto encontré las botas tabi en en la mazmorra hostia voy lentísimo voy muy fuerte ¿no? la poseída Frankenstein la poseída bastante feo los estandantes estos pero bueno uy, mira estatua de armadura ah, vale ah, con la estatua de armadura puedes ponerla un set completo ¿no? cuando ya no lo usas lo pones ahí vale, se acabó jersey feo equipable déjame eh, chakra este lo tiro a la mierda tu, tu, tun 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 vale, otro regalito globo de nieve eh voy a ponerme otra vez vale, quiero ver qué es esto la lección de escarche avanza por el este ¿es otro evento? va a ser otro evento sí me gustaría ponerme espérate un momento me quito las alas y me pongo esto mejor espérate el este es el otro lado a ver ¿qué es la lección esta, tío? ¿dónde están? pues tengo un montón de estas, eh tengo muchas de estas ¿dónde los metí? aquí, ¿no? espérate que he guardado legión de escarcha ¿cuánta vida tienen? 240 ¿esto qué es? ¿cuánto me quitan? a ver, golpeadme 9 este es el evento navidad sin más, ¿no? porque hay algo aquí que en medio ahora bloques de nieve sueltan bloques de nieve ¿pero esos dan eso? ¿vendrá algún boss o algo? regalitos me dan muy poco dinero esto no vale la pena bueno, te dan un montón de regalos no sé si saltarán algo aparte de de nieve pudina videño y el chakra otra vez holy globo de nieve el anís gancho de bastón de caramelo de nieve la galletita el carbón la versión de escarcha ha sido derrotada ¿quieres matar a un muñeco de nieve? ya estaría, ¿no? nada, simplemente es para farmear regalos ¿no? es para farmear regalos yo creo ah, pues está muy divertido pensé que vendría algún boss o algo pero no sencillo bloques, bloques pudding carbón, carbón lentes estandarte del señor este voy a guardar todo esto voy a guardar todo esto el pudding el pudding me lo llevo esto hace lo mismo grandes mejor a todas las características hacen lo mismo los dos está bien ¿qué tenemos aquí? tenemos en la piedra el sol un montón de armas células de poder para invocar otra vez el golem fragmento pero tengo que esperar que el tío se salga otra vez y el ala de murcia la gorrota hay que esperar que este bobo vuelva a la vida hay un montón de cosas aquí tiradas voy a ponerlo oh, que bonito es que bonito vale, muy fuerte ¿no? montura slime ah, vale tiene no exquisiteces vale, pues ¿qué tenemos que hacer ahora? hay que ir a la mazmorra ¿no? el golem está muerto creo que el siguiente paso ahora eran los lunáticos ¿no? así que no sé muy bien cómo va eso tengo seo para pescar no tengo ah, sí seo aprendiz la vale de mosquete para transformarla en clorofita mineral para los lingotes me quiero hacer la armadura esa de tortuga y con la armadura de tortuga quiero hacerme lo otro ah, tendré que farmear al golem tú para poder hacérmelo de escarabajo tablilla misteriosa devoto lunático devoto lunático ¿hago esto? a ver golem sectar aparecerán sectarios a entrar a la mazmorra vale devoto lunático el devoto lunático es un monstruo del modo difícil que aparece en la entrada a la mazmorra después de atar al golem vale, aparece de 2 a 2 los devotos lunáticos no atacarán al jugador sino que alabarán la tablilla misteriosa sin cruzar atacar ok es posible que no aparezcan si se coloca bla 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 ¿y esto qué hace? ah, espérate sectario lunático era, ¿no? era un boss el sectario lunático es un jefe el modificio y necesario para iniciar el evento lunar y batallar el señor de la luna para invocarlo se va a matar a los 4 sectarios que se encuentran en la banda de la tablilla misteriosa a la entrada cuando aparezca empezará a tomar poder de la tablilla misteriosa siendo invulnerable el daño pero este pudiendo hacer daño por contacto cuando termine lo será luego de conseguir su poder se transportará al lugar relatorio y realizar un ataque y luego de hacerlo repetir el patrón vale, yo creo que no hay que hacer todavía esto, ¿no? se pone negro, gente porque tengo modo ya está pantalla completa lo siento ¿vale? no voy a hacer esto aún porque no sé cómo se hace o no sé si eso activa lo del último boss el señor de la luna pues creo que no estamos preparados para eso aún tengo que hacer cosas aún tengo que farmear la selva y sacar mucha calorofita es como ataco de rápido ¿no? si puedo hacer esto loco vale que amanezca ya tío para que lleguen los bogos estos que se murieron bueno, creo que vuelven, ¿no? quiero encantarme la espada a terra mira el tigrito qué lindo es súper bonito tío por cierto invoque ¡ay, mira! un ala de murciélago ojo me la estaba dejando ahí ay, que no tengo la sala loco tengo que ir con esto no las tengo equipadas así para que tengan fuego ehm que iba a deciros vaya, no me acuerdo que iba a deciros tío eh, no me acuerdo que iba a deciros coño se me ha ido de la cabeza estoy malito ¿qué es esto? clavos ah, es verdad 33 de daño retraso es muy débil munición voy a meterlo aquí junto con la pistola de clavos pistola de clavos y no te rojo y todo esto bueno, ya tengo los tres que necesito realmente solo me faltan eh, lingotes muchos lingotes y necesito cebos poción de arquero tengo la de piel de hierro voy a ir a melee con esta arma eh, a tope esto es una locura de arma vaya locura de arma tío lo que pasa es que no sé qué quitarme cuando combata bosses bueno, supongo que a los bosses los combatiré sobre la esta y así me ahorro ponerme las alas ¿sabes? los piratas se aproximan chicos, dame un respiro dame un respiro ahora vienen piratas joder, macho qué pereza el evento de las piratas me lo he hecho ya no sé cuántas veces voy a ir así tengo que mejorarme estas cosas el emblema del vengador hay que mejorarlo guante de poder también las botas el escudo de cruzanzata que me lo farmeé fuera de cámara ¿vale? esto no hay que mejorarlo y eso tampoco ¿no? la bufanda de gusano tampoco bueno esto me lo murfeo yo rapidito no va a sanar mis panas esto me lo murfeo yo otro capitán aquí dios como mato al capitán ¿no? ve la dorada te dan un montón de cosas estos tíos cosas doradas porque caen del cielo ah, de barcos voladores supongo están metidos en el lore madre mía como los es muy feo eh un volante errante bueno ha sido un buen combate pero creo que voy fuerte ¿eh? ¿otro más? yo encantado la verdad alfange esto creo que es una espada a ver sí bej parche para el ojo equipable ojo de todo depurativo ¿ahí está? ¿qué? ¿otro más? hostias que murfeada ¿no? vale esto no espera hacerlo tan rápido en verdad vale papapampam mira otro de estos tarjeta de descuentos blindada ya tengo todo eso ¿qué puedo tirar de aquí? los estandartes vela dorada Jacob el guía ha llegado vale todo esto lo puedo vender vale el chapucero también ¡ay! que no lo he cogido ahora alfange alfange vale pues pum 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 vale ya está ¿no? vale puedo reforjar la espada a terra ¿cuál es el mejor modificador de la espada a terra? espada terra era así que yo aún no entiendo muy bien lo de esto mejor mejora mejor mejora legendario eso como se consigue ¿eh? asesino 7% de daño 7% de velocidad 3% de golpe crítico eso está guapo ¿no? eso está guapo ¿no? a ver mejora voy a mirar espada a terra mejora eh generales cuerpo a cuerpo ¿vale? me ha dado asesino asesino ¿cuál es? no sé la aquí legendario ¿cómo se consigue eso tío? a ver asesino comunes ah vale asesino es común ¿no? es puta mierda vamos molesto loco pero bueno piadoso 15% de daño 5% de crítico 15% de retroceso eso está bien ¿no? 200 de daño hace lol mira aquí ponía 70 de oro ¿qué significa que cueste 70? que me va a dar una mejora de 70 de oro la que viene mejor que esta no lo sé ordenar yo solo sé que pego muy rápido y pego muy fuerte quiero ir a por el golem otra vez espérate antes de ir a por el golem quiero matar al golem otra vez porque sí porque me apetece voy a chutarme esto esto y esto lo que no tengo balas de clorofita papá noel ha llegado ¿cómo? ¿cómo? ¿dónde está? míralo aquí hay demasiada gente y todo esto en la lista no se entienda luces bombillas solo vende cositas de decoración ¿no? no me interesas vale espérate un momento vamos a hacer unos lingotes y voy a hacer unas balitas de clorofila ¿vale? no muchas tengo si tengo mosquetes 1,2,3,4,5 yo creo que 300 está bien vale 300 está bien vale voy a ir a por el golem otra vez y voy a intentar hacerme la melee luego me pondré a farmear fuera de cámara me pondré a farmear clorofita gente que bueno algunos me diréis no Jerry pero hazte una granja de clorofita que pereza ¿sabes? no aquí no era hazte una granja de clorofita no sé cuánto yo yo qué tema de las granjas en este juego me doy una pereza tan grande madre mía cómo voy vaya bestia parda estoy hecho vale es aquí ¿vale? topo abajo es la entrada del templo toma aquí está inundado la entrada del templo está inundada lo siento no he podido hacer lo mejor no veo, coño bueno, bueno, bueno a ver si va a acabar muerto esta vez ¡eh! un mímico daga mágica ah, ya a mí me... este ya me lo he dado el cyborg ha llegado está llegando gente muy rara, ¿eh? ¡ah! no me jodas no tengo las placas de presión no me traje las placas soy retrasadísimo las placas de presión no soy idiota, tío es que soy bastante imbécil bueno, no me acordaba que había que utilizar eso, ¿eh? esto, tío esto, las células de poder bueno a ver el cyborg ese ¿dónde está? ¿quién es el cyborg? ¿dónde está? hostia mira que guapo nanitos lanzaminas de proximidad cohete seco cohete 1 vale este arte de lisa que guapo parece grud quiero probar a hacerme el golem a melee, tío a ver qué tal igual me parte la cabeza pero quiero probar al máximo la espada a tierra me encanta esta montura o sea prácticamente no necesito balas con la montura esta la hostia, macho es siempre si le quedas encima a un tío le revientas, ¿eh? lo que haces encima a un NPC a un mob le revientas, macho es increíble, chaval lo que hemos avanzado, ¿eh? y hace un par de días estaba llorando con el muro de carne increíble, tío vaya juega solterraria vaya juega solterraria pero la quitáis de en medio espérate que todavía me muero, ¿sabes? vale vamos a esperar recuperar un poquito me he dado la célula ah, las células te las sueltan estos te las pueden soltar, ¿no? de hecho, esta piedra no se puede picar salvo con no sé qué historia creo que en un con un taladro, ¿puede ser? vale, pues vamos a ponernos esto una poción alquero no, porque no tengo nada mejor piel de hierro una caja no ya está, ¿no? bueno un pudin de estos ¿cuánto dura tengo? 68 ay, si quería probar hacerme la melee espérate madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía qué barbaridad qué barbaridad mando un café qué barbaridad más cara que gol y ya tengo una me ha dado rayo colorífico pero esto es muy débil dispone un rayo colorífico abrasador hola a ver qué guapo está guapo nos pegamos otra vez, ¿o qué? sí, ¿no? supuestamente puede soltar un hacha pico bastante guapo, ¿eh? vamos a recuperar un poquito la vida y le damos le doy ya lool lool Dios ¿Qué es esta Murfeada, loco? Jet Un yo-yo, ¿no? ¿Cuánto quita el yo-yo? ¿Cuánto quita el yo-yo? Va Pico serrucho Ah, mira, me lo ha dado Es esto, ¿no? El pico serrucho Capaz de extraer ladrillos de Lizard O sea, ahora puedo Me confundí con taladro Martí Ahora puedo picar esto Puedo picar el templo Con el pico serrucho Qué guapo, ¿no? Bácula de tierra Invoca una poderosa roca A ver Ay, no he visto para que se se la... La tablilla, tío No he visto lo que se puede hacer con la tablilla 300, lol ¿Cuánto consume? Deja de rebotar Madre mía Piedra sol Otra vez me lo han dado Regalo Esto lo puedo tirar ya, ¿no? El pico hache Bueno, tirarlo Ah, lo guardo Pero el pico serrucho es mejor De hecho, tiene gran velocidad Tremendamente fuerte Muchísimo más daño Más uno alcance Capaz de extraer ladrillos de Lizard Vale Esto ya lo tengo El café no me interesa ¿Cuántas células me quedan? Me quedan dos Con esto es mejor Con la montura es mejor Espérate, espérate, espérate Espérate, 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 voladora Puño de golem A verlo Ah, esto es el ataque del bicho, ¿no? No consume mana ni nada, ¿no? Golpea con la fuerza de un golem Retroceso descomunal Guante de titán Ya tengo de eso 26 de estos tengo ya Ah, y todavía tengo más células Va, pero ya me da pereza, ¿eh? Al café lo tiré ¡Eh! Le tiró el puño de golem sin querer Espera, una última vez Me lo explica esta vez, ¿por qué? ¡Ey! ¿Que me lo explica esta vez, loco? Lo he matado ¿Uno de platino? No, yo vengo a buscar mis cosas Nah, esta vez lo he hecho peor Me he quedado ahí tanqueándome ley Y no tenía pociones ni nada, ¿no? A ver Pum, 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 pim Pum, pum Tengo botas Tengo esto Vale, pues voy a meter aquí cosas que no me interesan Por ejemplo, espérate, los fragmentos hay que buscarlos ahora El estandarte que pone Yo qué sé, lo voy a poner ahí Esto lo voy a guardar Tengo dos de estos ya Voy a sacar uno para venderlo Esto lo voy a guardar Esto lo voy a guardar Esto lo guardo Esto lo guardo, lo guardo Esto lo guardo Y los estandartes los voy a poner Yo qué sé Para tenerlos aquí Las pociones tengo demasiadas también Las voy a vender A ver Tú, por ejemplo Vale, pues ya está, ¿no? Voy a buscar mis cositas que me he dejado Madre mía, qué es Murfial He pegado el golem, tú Me lo he farmeado Literal, ¿eh? Me lo he farmeado Ay, quiero ver lo de la tablilla La tablilla supongo que es para Para el eclipse, ¿no? Esperamos, el eclipse Creo que ya no me interesa Lo que me interesa ahora es clorofita Para crearme la armadura de tortuga Y con la de tortuga Hacerme la del escarabajo Y esa me imagino que supongo Que es la mejor armadura me lee, ¿no? Por ahora No sé si más adelante habrá otra Ay Quizás sí Quizás no Pam, pim, pam, pam Pa, pam Cómo nos hemos emurfeado al golem Madre mía Hombre, también que llevo la mejor espada del juego Bueno No es la mejor Sé que no es la mejor Pero vamos Esta espada es una locura, ¿no? Manto de no sé qué Seguía con las trampas, loco Vale Y se quede moníaco Caparazón Vale Eso ya lo tengo Otrópico serrucho Pero este es peor, ¿no? Ah, no Es el mismo Es exactamente igual Vale Proyectil Stinger Zling Mira, Stinger Es un arma, ¿no? A distancia Bájate, bobo A probar esto, tío Ah, explota Lol ¿Cuánto quitará esto? Stinger Son como cohetes, ¿no? Explota con una metralla letal Lol Ah, esto ya lo tengo Pablillas Las voy a guardar Vale Vale, pues te voy a vender la poción Te voy a vender esto Te voy a vender el manto El pico serrucho Ya tengo uno Y esto lo voy a guardar Lo voy a guardar Lo voy a guardar Esto lo voy a guardar Pum, pim Pum, pim Papum ¿Dónde lo he estado guardando? Aquí, ¿no? Ah, espérate un momento Dame la tablilla 42 fragmentos de tablilla ¿Dónde está el guía? Para acá ¿Qué pasa, crack? Tablilla Ah, mira Puede ser tablilla Para invocar el eclipse En yukes de mitril Amigo Para invocar el eclipse Vale Y con el eclipse Te farmeas a polillón Por ejemplo Para buscar la espada La espada del héroe rota ¿No? Madre mía Cómo aprendo ¿No? Bueno, mis panitas Voy a dejarlo aquí Voy a farmearme La armadura de clorofita Para hacerme La armadura de tortuga Y con la armadura de tortuga Amarela de escarabajo Y con la de escarabajo Ya pues Hacémoslo el lunático ¿Vale? Decidme ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno El lunático O el duque ese Que está en el agua ¿No? El tiburón gigante Decidme cuál es el siguiente paso Y consejitos Nos vemos Chao Chao